hola qué tal mi querido pimpollo aquí estamos en la playa san rafael hace un año que no hubiéramos venido de por la pandemia pero hoy nos pusimos la pila y estamos grabando aquí en la playa san rafael esto es un paraíso a todo dar pues aquí nos encontramos entonces donde el río que ya ustedes pueden observar lo viene ahí el río viene ahí y muere aquí mismo en la playa ya muchas personas ya conocen de este lugar tan hermoso así que le estamos haciendo un vídeo para que puedan apreciar la lo que es eso aquí estábamos con jose ángel no puede faltar mira hasta donde llega a la playa aquí hasta mis pies y estoy aquí bien retirado lo que puede decir que eso es una sensación venir a tomar un baño en esta playa es bien peligrosa pero ya ver a gente no le para eso la gente lo que quiere es gozadera gozadera y gozadera aquí vamos a subir en esta área para lo que es mostrarle lo que es el río ya le dije el río viene ahí y muere ahí mismo en el mar este es un río corto pero el más corto del mundo lo tenemos a 5 o 7 kilómetros más hacia allá hacia el este se llama el río los patos eso es un río de como 200 metros ese es el río más corto del mundo pues estamos transitando ahora mismo encima por las piedras del río como me pueden ver los zapatos como lo tiro ahí lo pueden apreciar este es una de las cataratas que hace el río lo pueden apreciar la gente todo está ahí comiendo todo mi hijo ángel vamos ángel sube aquí estamos escalando como lo como escaladores de montaña eso tiene ahí pues he subido se veis un poco complicado porque estoy engolando un poco pero eso no quita que siga grabando el vídeo pues tal y como lo había levantado venimos subiendo ahí este es uno de los balnearios este es uno de los balnearios pueden observar miren cómo es entonces aquí hace un puente para que la gente pueda cruzar por ahí este es el segundo balneario venimos desde allá abajo vamos subiendo este es el segundo balneario tal y como pueden apreciar este es un poco complicado porque aquí puedo hasta rebalar para caerme pero no quita nada de esto como pueden observar sigue ahí el vídeo ahí seguimos grabando todo este es este es el tercer balneario ya vamos yendo uno dos este es el tercero aquí es donde estamos bañándonos ahí podemos observar a Fabricio nos estira ángel te va a lanzar esta Fabricio pues quisiera pasar en aquel lado pero lo haré por otro modo seguimos esta Fabricio este es el cuarto balneario o sea van cuatro ya miren que precioso es uno tras otro esto lo hace el hombre mira lo lindo que se puede ver esa agua esto lo hace el hombre artificialmente con atomando lo que le llaman representando el río pero todo es normal todo es muy lindo toda la gente se pone debajo de las de las salpa esta para para comer compartir aquí le traen los servicios pues voy a subir otro por otra piedra ya ven esta piedra como hace así la voy a encarar por aquí para que veamos aquí ahí va thank you thank you seguimos ya por aquí no puede hacerse más más balneario porque es más complicado ya hay que hacerle con una retro grabadora un hoyo un poco profundo para que se hagan charcos esto depende de la autoridad de acá ahí arriba están lo que llaman el parking en el parque de vehículo este es otro rotator seguimos trasladándonos así subiendo ángeles mi guía aquí se ve esta forma de río es muy muy hermoso mira como pueden observar las piedras que ese río puede puede mover vean vean que vean que hermoso es esto aquí vean que hermoso es esto aquí mira divino aquí puedo subirme más alto y tener una mejor vista de esto como pueden observar miren miren que hermoso es esto mira eso es divino wow que hermoso vamos a bajar para llevarle un poco más lejos más hasta allá para que puedan apreciar lo bello que es la naturaleza nadie ha podido imitar la naturaleza esto es rocas de la cual el río trae cuando estamos en tiempos de ciclón tormenta tropical todos estos eran aquí balneario al igual como le hubiera presentado lo que pasa es que el ser humano es un detrutor mira como tiran las rompen las botellas aquí tiran los desechos así así no se puede porque así estamos contaminando el medio ambiente pero igual la naturaleza soporta la naturaleza soporta aquí creo que este va va a ser lo último que le voy a grabar porque no ya no puedo seguir más hacia allá allá se puede ver la propiedad privada pero el río viene aproximadamente un kilómetro menos de una milla de la montaña y miren que caudal más fuerte tiene todo esto aquí era un balneario que el río hizo este es la vegetación del bosque miren que que bosque tipo selva tipo amazona miren los árboles son bastante altos como pueden apreciar lo pongo ya ya bien eso es un un pimpollo que quiere salir en el video ya lo pueden ver venga pues si eso es estos árboles son son bien altos como pueden apreciar pero todo esto es hermoso esto es un video un poquito extenso que le estoy haciendo para que conozcan algo de lo que es la playa San Rafael de Barahora R de República Dominicana miren 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 esa montaña mira como pueden ver esa montaña mira que hermosa eso es único en este país miren eso es hermoso allá al fondo está el mal miren como estamos rodeados de árboles mira esta palmera que hermosa esta palmera miren allá adiós vájame pues con este hermoso bye